¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de su perfumería original Tijuan Aulet. Amigos, amigas, niños y señores hermosos, el tema que tenemos el día de hoy es los 9 perfumes más versátiles y frescos para mujer que están de moda, que están catalogados como uno de los mejores perfumes para andar vistiendo sexy pero con una vestimenta casual, en el calor, pero bien acompañada con un perfume rico. Vamos a empezar este top 9, muchachas, con uno de los perfumes más conocidos, más vendidos y más ricos y es nada más y nada menos que la manzanita verde esta que tengo aquí. Esta se llama Be Delicious, es de la diseñadora Donna Karan. Este perfume fue lanzado en el año 2004, muchachas, y desde ese año ha tenido bastante margen de venta. Este último característico olor a manzana verde es súper delicioso, que combina bastante con un outfit entre semi casual y muy casual. Este perfume se caracteriza porque es un perfume muy versátil. Lo pueden utilizar en temporadas de calor más que nada, lo pueden utilizar también en temporadas de frío, pero se caracteriza más por usarlo con una vestimenta relajada, con un buen cambio para ir al parque, para salir de día, diariamente, y las notas que trae el perfume. La nota principal, pues obviamente como el perfume se ve, es la manzana verde. Y el número 9 es el Be Delicious DQY verde, porque hay varios muchachos, es ese que está ahí. Como número 8, muchachas, tenemos un perfume que si bien es muy llamativo y provocativo, no pierde el estilo de un buen perfume versátil y fresco, combinados con notas frescas y dulces al mismo tiempo. CHHC de Carolina Herrera llega al puesto número 8, tirando halagos por cada hombre que lo huele. El CHHC de Carolina Herrera se ha caracterizado por tener ese olorcito agridulce, llamativo y sensual, que va de la mano con cualquier tipo de vestimenta. También es un perfume muy versátil para usarse de preferencia en temporadas de calor, y también en temporadas de otoño o tardes frescas. Un perfume CH sumamente versátil, con ese característísimo olor a Carolina Herrera, te hace sentir sensual, pero con una duración muy buena también. Hay que caracterizar que Carolina Herrera CH en la mayoría de los PHs dura bastante tiempo, dura entre 8 o 9 horas aproximadamente. Un perfume que se hizo también para durar, para hacer duradero. CHHC de Carolina Herrera, o más bien conocido como CH de Carolina Herrera, se queda en el puesto número 8, olor a Carolina Herrera, sin perder ese toque de elegancia, vistiéndote de una manera casual. Como número 7 muchachos, y este es el perfume Fresh. Miren qué bonito perfume está. De primera vista, muchachos o muchachas, señoras, se asemeja que es un atomizador, o sea, un windex o algo que sea para limpiar las ventanas. Pero no nada más hay que dejarnos guiar por el tipo de presentación del perfume, sino también hay que pasar a olerlo, muchachas. Este perfume Fresh de Mochino se ha caracterizado también, obviamente, como su nombre lo dice, muchachas, de ser un perfume sumamente fresco. Lo bueno y el pro de este perfume, muchachas, es que traes un aroma diferente, que traes un aroma nuevo y que traes un aroma que, si bien, a mi parecer, ningún otro perfume fresco se le parece. Fresh de Mochino tiene ese punch de dar en las narices, en los olfatos masculinos, como un respiro de aire fresco. Fresh de Mochino también se caracteriza, obviamente, por eso está en este top, de tener esa fijación rica, de no variar tanto su aroma poniéndose en la piel, y también de caracterizarte y de crear recuerdos con un aroma nuevo. Fresh de Mochino no tiene mucho tiempo que salió a la energía. Y si bien la presentación está algo chusca, el aroma, déjenme decirle, que es un aroma rico, es un aroma tranquilizador, un aroma que te imaginas a una mujer linda, un aroma que te imaginas a una mujer tranquila, pero juguetona. Así que Fresh de Mochino se queda con el siguiente puesto. Vamos a empezar también, muchachos, con un perfume que ha llamado bastante la atención. Es un perfume ya clásico, es un perfume que si bien lo amas o lo odias, estamos hablando del bien reconocido y bien conocido Chance de Chanel, o Change de Chanel. Me ha tocado bastante gente que le dice Change de Chanel. Chance de Chanel, o Chance de Chanel, el modelo clásico, este modelo que tenemos aquí es un modelo muy acorde, muy sensual, sin perder el toque casual, con unos aromas, unos tonos que lo hacen pertenecer a la familia olfativa fresca todavía, muchachos. Al tema de lo fresco, Chance de Chanel caracterizado por ser una botellita redonda con su aroma y con su colorcito de perfume un poquito anaranjadito, porque cabe mencionar también que este Chance de Chanel hay varios tipos, está el verde, está el rosa, está el vive. Y el Chance de Chanel clásico, este que tenemos aquí, es uno de los aromas más ricos, más duraderos y más juveniles de la marca Chanel. Si quieres probar algo de la marca Chanel y no sabes qué probar y quieres andar oliendo fresca, quieres andar oliendo sensual, juguetona, yo te recomiendo que utilices, que no te vayas de filo, por lo más conocido de la marca Chanel, como el Coco Chanel o el Coco Chanel Mademoiselle, sino también pruebes esta dulzura que huele agridulce, que tiene notas cítricas, que tiene ese toque característico a Chanel, que huele sumamente delicioso, sin perder también lo elegante, pero al mismo tiempo informal, es un perfume bueno. Vaya, este perfume está caracterizado por oler mucho tiempo en la piel, sin perder la fijación de un perfume fresco. Así que como siguiente top, muchachas, tenemos el Chance de Chanel este que vemos aquí, que es el Chance de Chanel clásico, una ruedita, muy bonita, muy rico, lo vas a poner para acá. Y el siguiente perfume, muchachas, estamos hablando nada más de uno de los perfumes que en su presentación me ha gustado bastante, estamos hablando nada más de esta hermosura, de este bebé que tenemos aquí. Se llama Daisy. ¿Te dirás? ¡Ay, Daisy! Hay muchos. Obviamente estamos hablando del fabuloso Daisy Love de Marc Jacobs, un diseño súper bonito en cuanto lo ves. Y no nada más el modelo, a diferencia del Mochino Fresh, este modelo de perfume del diseñador Marc Jacobs, tiene las dos sutilezas de encantamiento, caer bien en la vista y caer bien en el olfato, con notas a flores frescas, a frutas y a combinación entre frutas y flores, le dan la combinación perfecta, le dan ese aroma perfecto, de andar oliendo fresca, de tener ese aroma característico, de tener esa perseverancia en el aroma y de ser un perfume sumamente bonito. Estos perfumes de Marc Jacobs han sido, siempre han sido unas excentricidades, tanto en el aroma como en los modelos. Marc Jacobs se enfoca bastante, mucho, en cuidar el aroma de sus perfumes. Siempre ha creado aromas únicos, y así que Daisy de Marc Jacobs, si no es muy vendido, es muy, muy, muy pedido. Así que Daisy de Marc Jacobs, con esas aromitas a flores frescas, tiene una nota como de guayaba súper deliciosa. ¡Qué cautiva, Dolores! De verdad, Daisy de Marc Jacobs son esos perfumes que debes de tener o bien debes de regalar. ¿Le invitaste a comer, chicos? Como siguiente puesto, muchachos, en estos perfumes, es uno de los perfumes más conocidos de mujer. Bueno, tan conocidos porque también es un perfume nuevo. Tenemos al Dolce & Gabbana Light Blue, que no podía faltar en este top. Pero decidí poner el Light Blue Intenso, muchachos, señoras, señoritas, niñas. ¿Por qué? Porque el Light Blue Intenso es la mejora del Light Blue tradicional. Si el Light Blue tradicional es una obra de arte, es un manjar olfativo, el Light Blue Intenso dice, quítate que hay que voy, que es un perfume muy bueno. El Light Blue Intenso llegó para mejorar la línea del Light Blue tradicional, quitándole los errores y puliéndolos más que nada, y sacando esta perseverísima línea del Light Blue Intenso. Que si bien el Light Blue tradicional dura mucho, pues el Light Blue Intenso dura mucho tiempo más, con un característico aroma y sin perder el ADN del Light Blue tradicional, que es súper fresco para el que no la conozca, son aromas muy frescos de Dolce & Gabbana. Me atreveré a decir que es el aroma más fresco también de Dolce & Gabbana, más sensual en cuestión a vestirse casual. Light Blue Intenso se gana el siguiente puesto, por ser un aroma rico y también no me canso de decir, son aromas frescos, pero duraderos. Regularmente los perfumes que son frescos no tienden a durar casi nada en la piel, o los pHs fuertes se los desvanecen muy pronto, en cambio el Light Blue Intenso tienes la garantía de que te va a durar mucho tiempo en la piel. Así que por la duración muchachas, por la duración de este perfume en la piel, por el aroma tan delicioso que tiene, y por todo el tipo de vestimenta al cual se acomoda este perfume, es el siguiente perfume de este top muchachos. Como siguiente perfume muchachas, y ya casi terminamos, es el nada más y nada menos que Coach Floral. Un perfume me parece lanzado en el 2016. Coach Floral es la versión fresca del Coach New York. El Coach New York es un perfume muy bueno, pero el Coach Floral es un perfume que se ha sacado un tremendo hit en cuanto a ventas. Coach Floral, como su nombre lo dice, tiene aromas a flores, pero no es ese perfume sintético, no es ese perfume que huele a plasticoso, que huele a plástico, que huele a aromas sintéticos. Coach Floral tiene ese aroma tan llamativo porque estás oliendo prácticamente las flores cuando te lo huele en el perfume. Coach Floral es ese perfume tan suave, es ese perfume fresco, es ese perfume natural, y por eso se queda en el siguiente puesto. Además que su fijación es muy buena, por eso lo fresco y lo natural Coach se queda en el siguiente puesto. Como último perfume, muchachas, tenemos nada más y nada menos al que no puede faltar, al clásico que no se me va a olvidar poner en este top, es el Coco Chanel Mademoiselle. Pero dirán, ay, ese Coco Chanel Mademoiselle se ve diferente. Pues claro, porque no es el Coco Chanel Mademoiselle tradicional, sino es el UDT o el O-Tri-Lit, o el UD-Tri-Lit, o el agua de tocado. Este Coco Chanel Mademoiselle lo pongo en primer lugar. No se me confundan, todos los demás perfumes son muy buenos, pero este lo pongo en primer lugar, porque es un perfume sumamente versátil para cualquier tipo de situación. El UDT o O-Tri-Lit, porque el O-Parfum es un poquito más fuerte y un poquito con otros más sintéticas. Poquito, no mucho, porque huele exageradamente rico. Pero para este top de ocasiones frescas y perfumes versátiles de mujer, yo les podría recomendar Coco Chanel Mademoiselle, el UDT o el O-Tri-Lit. Este es la perfección al momento de usar un perfume, o si andas buscando un perfume bueno, pues Coco Chanel Mademoiselle tienes que probarlo, tienes que olerlo. Es un perfume sumamente bueno, sexy, atrayente, sensual, y obviamente, pues también muy duradero Coco Chanel Mademoiselle. Se ha caracterizado por tener un margen de fijación muy bueno. Aparte de ser un aroma sumamente juvenil, Chanel se ha sacado un tremendo 10 con este Coco Chanel Mademoiselle, porque es muy, muy versátil para cualquier tipo de situación. Y lo vamos a meter para arriba. Así. Que no se caigan muchachas. Así que recuerden que de la vista de Salamu, muchachas, de olfato a la pasión. Este fue el top de los perfumes más frescos y versátiles para mujer. Espero les haya gustado. Recuerden que si les gustó, no olviden darme su like. En la página. O aquí en YouTube. Donde con gusto los estaremos atendiendo. Recuerden, muchachos, que de la vista de Salamu, del olfato a la pasión. Yo soy Rosendo Duarte. Y si te gustó el video, no olvides darle like al video. Que tengan un excelente día. Bye.